¿Cuál es el retrato de la mujer barbuda de José de Rivera? Nos encontramos delante de uno de los cuadros más curiosos, más fascinantes de todo el siglo XVII, italiano o español. Se trata del retrato de la mujer barbuda de José de Rivera. Curiosamente es un cuadro del que sabemos mucho, sobre todo por la larga inscripción que se incluye a la derecha, que narra los hechos curiosos y extraños de la vida de esta mujer. Es una mujer que en cierto sentido, en cierto momento de su vida, y lo dice la inscripción, se convierte en hombre. Empieza a sufrir lo que hoy llamaríamos un irsutismo extremo y se va convirtiendo en una mujer con aspecto de hombre. Se convierte, por tanto, en una especie de fenómeno de la naturaleza. Es huésped del virrey duque de Alcalá en el Palacio Real de Nápoles en 1631 a mediados de febrero y ahí la ve Rivera. Y el virrey le encarga este retrato. Por tanto, sabemos mucho de este cuadro. Hasta sabemos que mientras la estaba pintando, aparece el residente veneciano, que es como el embajador veneciano en el virreinato de Nápoles, y escribe en una carta al dux de Venecia diciendo, he estado en las habitaciones del virrey de Nápoles y he visto un famoso pintor haciendo un retrato de una mujer que tiene un palmo de barba negra. Es decir, se convierte en todo un fenómeno. La señora Magdalena Ventura se llama, se convierte en un fenómeno que el pintor del virrey Alcalá la está pintando y, naturalmente, se convertirá en fenómeno el mismo cuadro. Un cuadro que se traslada pronto a España, que se convierte en sí mismo en una especie de maravilla. El mismo Goya, ya en el siglo XIX, cuando hace un dibujo de una mujer barbuda, apunta abajo, dice, en tiempos lejanos en Nápoles, Rivera pintó esta mujer. Es decir, es un cuadro muy famoso. Y es un cuadro que roza límites de, podríamos decir, de espanto o de horror. Esta mujer, claro, causa sorpresa al ver una mujer cuyos lineamentos pues se han convertido en completamente varoniles. Es decir, algo ha pasado a esta mujer que lo ha convertido de lo que era en algo completamente distinto, algo contra natura. Tiene un elemento subversivo este cuadro. Y esto creo que tenía un especial interés para Rivera. Al mismo tiempo, Rivera reconoce en esta mujer desafortunada pues una persona y le trata con una enorme dignidad. La mujer casi no tiene expresión ninguna. Adopta una postura, decimos, estable. Tiene en brazo un niño, un niño que seguramente no es el suyo, si es que de verdad tuvo en brazo un niño cuando la pintó Rivera. Porque este niño se convierte en atributo de lo que esta mujer ya perdió, que es su femininidad. El cuadro lleva ya ocho años depositado en el Museo del Prado y aquí, entre las maravillosas obras de Rivera, pues es una de las más célebres y una de las que más asombro y sorpresa da. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!